Hoy leeremos cinco cuentos cortos de Mark Twain. El primero de ellos, el reloj. Le siguen a continuación los otros cuatro que puedes ver en la descripción del vídeo. Antes de empezar, dejamos aquí tres frases de este genial autor. Una. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados. Dos. Empezar. Es el secreto de salir adelante. Tres. El valor es resistencia al miedo. El dominio del miedo, no ausencia del miedo. Y ahora, damos comienzo. Espero que estos cuentos sean de tu agrado. Mi reloj. Una historia instructiva. Un cuento de Mark Twain. Mi hermoso reloj, nuevo, había funcionado durante dieciocho meses sin atrasarse ni adelantarse, sin que se rompiese ninguna pieza de su mecanismo o sin que se parase. Había llegado a creer infalible su dictamen sobre la hora del día y a considerar impereceder a su constitución y su anatomía. Pero, al fin, una noche se me olvidó darle cuerda. Lo lamenté como si se tratara de un seguro presagio de calamidades. Sin embargo, poco a poco me obligué a darme ánimos. Ajusté el reloj a ojo y ahuyenté mis reparos y supersticiones. Al día siguiente, entré en casa del principal relojero para ponerlo en la hora exacta, y el dueño del establecimiento me quitó el reloj de las manos y procedió a efectuar la operación. —Está atrasado cuatro minutos. Hay que afilar un poco el regulador —dijo. Intenté detenerlo. Intenté hacerle comprender que el reloj marchaba a la perfección, pero no. Aquella versa humana solo era capaz de distinguir que el reloj estaba cuatro minutos atrasado y que el regulador tenía que ser afinado un poco. Así, mientras yo, preso de enorme angustia, daba vueltas a su alrededor implorándole que dejara quieto el reloj, él, serena y cruelmente, llevó a cabo la vergonzosa hazaña. El reloj empezó a adelantarse. Se adelantaba más y más, día tras día. Al cabo de una semana había sucumbido a una fiebre rabiosa. Su ritmo ascendió a 150 pulsaciones a la sombra. Al cabo de dos meses había dejado muy atrás a los demás relojes de la ciudad e iba trece días por delante. Mientras disfrutaba de las nieves de noviembre, caían todavía las hojas de octubre. A toda prisa pagué el alquiler, las facturas pendientes y otras cosas por el estilo de modo tan ruinoso que no lo puedo sostener. Llevé el reloj a que lo regularan. El relojero me preguntó si lo había preparado alguna vez. Dije que no, que nunca lo había reparado porque no lo había necesitado. Lo contempló con una mirada de turbia felicidad y, ansiosamente, procedió a abrirlo. Luego se colocó una caja en forma de dado en un ojo y examinó el interior de la maquinaria. Dijo que quería una limpieza y lubricación, además de regularlo. Vuelva en una semana. Después de haber sido limpiado, lubricado y regulado, mi reloj se atrasó hasta el extremo que su tic-tac parecía una campana tocando a difuntos. Empecé a perder los trenes, llegaba tarde a todas las citas, me quedaba muchas veces sin cenar. Cada cuatro días el reloj perdía tres y yo sin protestar. Gradualmente fue retrocediendo hasta el día anterior, luego al otro, luego a la semana anterior y, poco a poco, descendió sobre mí el discernimiento de la soledad y el abandono en que me iba consumiendo semana tras semana, mientras el mundo se perdía de mi vista. Me pareció descubrir en mí mismo un furtivo sentimiento de hermandad con la momia del museo y un deseo de intercambiar impresiones con ella. Fui de nuevo al relojero. Desmontó todo el reloj, pieza por pieza, y después dijo que el tambor se había hinchado. Dijo que en tres días podía reducirlo al tamaño normal. Después de esto el reloj daba un promedio, pero nada más. Durante la mitad del día funcionaba como el mismo diablo y lanzaba tales ladridos y jadeos y confusiones y estornudos y resoplidos que no podía atender a mis propios pensamientos por causa de tanto alboroto. Mientras le duraba la cuerda, no había ningún reloj del país que fuera más rápido que él. Pero el resto del día se iba retrasando paulatinamente y remoloneaba hasta que todos los demás relojes que había dejado atrás le alcanzaban de nuevo. Así, por último, al cabo de veinticuatro horas, se ponía a trotar otra vez y pasaba por delante de la tribuna de los jueces con toda puntualidad. Daba siempre un promedio con todas las de la ley. Y nadie podía decir que cumplían ni más ni menos que su deber. Pero un promedio correcto solo es una inofensa virtud en un reloj, y por ello llevé el instrumento a otro relojero. Este dijo que el perno estaba roto. Le respondí que me alegraba de que no se tratase de algo más grave para decir la estricta verdad. No tenía la menor idea de lo que era el perno real, pero no me pareció conveniente aparentar la ignorancia frente a un desconocido. Lo reparó, pero lo que el reloj ganó por un lado lo perdió por otro. Ocurría que corría durante un rato, se paraba a otro, y luego empezaba a marchar y así sucesivamente, siguiendo su propio criterio en cuanto a los intervalos. Y al arrancar, pegaba un respingo igual que un mosquetón. Me calmé durante unos cuantos días, pero finalmente llevé el reloj a otro relojero. Lo desmontó y examinó una y otra vez aquellas piezas ruinosas bajo su cristal de aumento. Dijo que parecía haber algo raro en la espiral. La arregló y le volvió a dar cuerda. Ahora funcionaba bien, exceptuando que, al marcar las diez menos diez, las dos agujas se cerraban como un par de tijeras, y a partir de entonces corrían juntas. El hombre más viejo del mundo no hubiese podido sacar nada en claro sobre la hora del día con semejante reloj, y, por consiguiente, fui a que lo repararan de nuevo. El hombre me dijo que el cristal se había encorvado y que el muelle real no estaba bien tirante. También notó que parte de la maquinaria necesitaba medias suelas. Lo tocó a todo placer, y luego mi cronómetro cumplió irreprochablemente, excepto que de cuando en cuando, después de trabajar en silencio unas ocho horas, las piezas interiores se ponían todas a agitarse de pronto y empezaban a zumbar como una abeja. Las manecillas entonces giraban y giraban tan alocadamente que su individualidad se perdía, por completo, y parecían sólo una delicada telaraña extendida por encima de la esfera del reloj. Despachaban veinticuatro horas en seis o siete minutos, y luego se detenían con un estallido. Con gran pesar acudí a otro relojero y permanecía alerta mientras lo desarmaba hasta la última pieza. Entonces me preparé a someterlo a un rígido interrogatorio porque la cosa ya empezaba a ponerse seria. Originalmente, el reloj había costado doscientos mil dólares y ya, según me parecía, había desembolsado dos mil o tres mil en arreglos. Mientras esperaba y vigilaba, reconocí en aquel relojero un amigo conocido mío, un maquinista de barco de vapor en otros tiempos y, no muy bueno por cierto, examinó con cuidado todas las piezas, tal como habían hecho los demás relojeros, y cuando dictó su verecito con el mismo aplomo. —¿Despide demasiado vapor? —¿Hay que colgar la llave inglesa de la válvula de seguridad? —dijo. Le abrí la cabeza allí mismo y me hice cargo personalmente de los gastos del entierro. Mi tío Guillermo, hace poco fallecido, ¡ay! Solía decir que un buen caballo es un buen caballo hasta que se escapa una vez, y que un buen reloj es un buen reloj hasta que los relojeros tienen ocasión de meterle mano. Y solía preguntarse en qué habían parado tantos latoneros y armeros y zapateros y maquinistas y herreros fracasados, pero nadie supo nunca qué contestarle. Fin. El cuento del niño bueno Por Mark Twain Había una vez un niño bueno, cuyo nombre era Jacobo Blivens. Siempre obedecía a sus padres. Por absurdas e irrazonables que sus demandas fueran, siempre se aprendía sus lecciones y nunca llegaba tarde a la escuela dominical. Se resistía a jugar a hockey, incluso cuando su austero juicio le decía que era lo más conveniente que podía hacer. Ninguno de los otros chicos lograba sacar nada en claro de aquel niño que se comportaba de una forma tan rara. No había manera de que mintiera, por conveniente que fuese. Se limitaba a decir que mentir no estaba bien, y eso le bastaba. Y era tan honrado que resultaba simplemente ridículo. El curioso proceder de Jacobo sobrepasaba toda medida. No quería jugar a canicas en domingo. Se negaba a robar nidos. No quería dar monedas candentes a los monos de los organilleros. No demostraba el menor interés en ninguna clase de diversión racional. Los otros niños trataban de encontrar sentido a su carácter y conseguir comprenderle sin que pudieran llegar a conclusión satisfactoria alguna. Como dije antes, tan solo tenía una especie de vaga idea de que el niño estaba afligido, y así lo tomaron bajo su protección, no permitiendo que jamás le sucedieran mal alguno. Este niño bueno leía todos los libros de la escuela dominical. Era su mayor deleite. Y en esto radicaba todo el secreto. Creía en los niños buenos que salían en estos libros. Confiaba en ellos plenamente. Anhelaba encontrarse con alguno que aún siguiera vivo, pero no lo consiguió. Tal vez todos murieron antes de su época. Siempre que leía algo acerca de algún niño particularmente bueno, pasaba ávidamente las páginas, hasta el final para comprobar que había sido de él, porque estaba dispuesto a viajar miles de millas para verlo. Pero todo era inútil. Aquel niño bueno moría siempre en el último capítulo, y había un dibujo del funeral con todos sus parientes y los niños de la escuela dominical alrededor de la tumba. Con pantalones demasiado cortos y birretes demasiado grandes, y todo el mundo lloraba, enjugándose las lágrimas en unos pañuelos que tenían por lo menos metro y medio de tela. Siempre se encontraba con una desilusión así. Jamás podría conocer a ninguno de aquellos niños buenos, debido a que se morían siempre en el último capítulo. Jacobo tenía la noble ambición de figurar en algún libro de escuela dominical. Quería aparecer en él con dibujos que le representaran, negándose muy dignamente a mentirle a su madre, mientras ésta lloraba de dicha. Estampas en las que aparecían de pie ante un portal dando unas modedas a una pobre mendiga con seis hijos, diciéndole que las gastara libremente, pero sin despilfarro, porque el despilfarro es un pecado, y dibujos que le representaran negándose magnánimamente a acusar al niño malo que le esperaba siempre en una esquina cuando volvía del colegio y le daba en la cabeza con una correa y luego le perseguía hasta su casa, mientras corría tras él. Esta era la ambición del joven Jacobo. Quería figurar en un libro de escuela dominical. A veces se sentía un poco inquieto cuando pensaba en que los niños buenos mueren siempre. Le encantaba vivir, ¿saben? Y encontraba que aquella era la parte más desagradable de ser un niño del libro de escuela dominical. Sabía que ser bueno no era saludable. Sabía que ser bueno de forma tan sobrenatural como lo eran los niños de los libros resultaba más fatal que la tisis. Sabía que ninguno de ellos había sido capaz de soportarlo mucho tiempo y le apenaba pensar que si figuraba algún día en un libro, él ni siquiera lo vería o que, incluso si llegaba a publicarse antes de que muriera, no tendría ningún éxito ya que en la parte final no aparecería ningún dibujo de su funeral. No sería un gran libro de escuela dominical sino recogía los consejos que diera a la comunidad mientras moría. Así que al final, naturalmente, tuvo que decidirse por sacar el mejor partido posible de las circunstancias, vivir con rectitud y aguantar tanto como pudiera, teniendo preparado su discurso final para cuando le llegara la hora. Pero de algún modo, nada le salía bien a aquel niño bueno. Nada le resultaba jamás como le resultaban los niños buenos de los libros. A aquellos siempre les iba bien y eran los malos quienes se rompían las piernas, pero en su caso debía de haber algún tornillo suelto y todo sucedía justamente al revés. Cuando encontró a Jim Blake robando manzanas y se colocó debajo del árbol para leerle la historia del niño malo que se cayó del manzano y se rompió el brazo, también Jim cayó del árbol, pero lo hizo sobre él y le rompió su brazo, sin que aquel le hiciera absolutamente nada. Jacobo no podía entenderlo. En los libros no ocurría nada semejante. En otra ocasión, cuando algunos niños malos empujaron a un ciego para que cayera en el barro y Jacobo corrió a ayudarle y a recibir su bendición, el ciego no le dio la bendición alguna, sino un porrazo en la cabeza con el bastón, diciéndole que se cuidara mucho de volver a pillarlo empujándole y fingir, luego ayudarle. Esto no se correspondía en absoluto con lo que aparecía en los libros. Jacobo los releyó todos de nuevo para ver qué podía haber ocurrido. Una cosa que Jacobo deseaba era encontrar algún perro lisiado que no tuviera donde refugiarse y que estuviese hambriento y perseguido para llevárselo a su casa y mimarle y obtener así la eterna gratitud del animalito. Al fin encontró uno y se puso muy contento. Lo llevó a su casa y le dio de comer, pero cuando se disponía a acariciarlo el perro se abalanzó sobre él y le desgarró toda la ropa, excepto por delante dejándolo con una estampa asombrosa y lamentable. Consultó de nuevo a las autoridades, pero no pudo comprender lo sucedido. El perro era de la misma raza que los que figuraban en los libros, pero su comportamiento fue muy diferente. Hiciera lo que hiciese a que el niño se metía en líos. Las mismas cosas que resultaban tan gratificantes para los niños de los libros se convertían para él en las empresas más desvantejosas a las que podía entregarse. En una ocasión, cuando se dirigía a la escuela dominical, vio a unos cuantos niños malos dispuestos a emprender un paseo en barca. Se quedó muy consternado, pues sabía por sus lecturas que los niños malos que salen en bote los domingos se ahogan invariablemente. Así que corrió hacia el embarcadero para prevenirles, pero uno de los tablones cedió y acabó cayendo al río. Al poco, un hombre le rescató y el médico tuvo que obligarle a expulsar el agua y ayudarle a recobrar la respiración, pero cogió un fuerte catarro que le retuvo en cama nueve semanas. Sin embargo, lo más increíble de todo aquello fue que los niños malos del bote pasaron un día estupendo y llegaron bien a sus casas de la manera más sorprendente. Jacobo decía que nunca había visto nada como aquello en los libros. Estaba completamente estupefacto. Cuando se recuperó se sintió algo desanimado, pero de todos modos resolvió seguir probando. Sabía que hasta el momento sus experiencias no le servirían para figurar en ningún libro, pero aún no había alcanzado el término de la vida fijado para los niños buenos y esperaba todavía ser capaz de servir de ejemplo si perseveraba hasta que le llegara la hora. En caso de que todo lo demás fallara, contaba con el discurso final para respaldarle. Consultó de nuevo a las autoridades y descubrió que había llegado el momento de hacerse a la mar como crumete. Fue a ver al capitán de un barco y le ofreció sus servicios y cuando el capitán le pidió informes, sacó orgullosamente un panfleto señalando las palabras a Jacobo de su afectísimo maestro. Pero el capitán, hombre vulgar y grosero, exclamó —Me trae completamente al pairo. Ya sé que eso no constituía prueba alguna de que supiera lavar platos o manejar un cubo, así que mucho se temía que no le iba a servir. Aquello fue lo más extraordinario que jamás le había sucedido a Jacobo en su vida. Una elogiosa dedicatoria de un profesor en un opúsculo religioso nunca había dejado de despertar las más tiernas emociones de los capitanes de barco y de abrir las puertas a su poseedor para desempeñar cualquier oficio de honor y provecho. Jamás en ninguno de los libros que había leído dejaba de ser así. Apenas podía dar crédito a sus sentidos. Este chico siempre lo pasaba muy mal. Nunca le ocurría nada que se correspondiera con lo que decían las autoridades. Por fin, un día, cuando estaba dando un paseo en busca de niños malos a quienes sermonear, encontró a una pandilla de ellos en una vieja fundición entregados a una pequeña travesura con catorce o quince perros a los que habían enlazado formando una larga retaíla y a los que se disponían a adornar con bidones vacíos de nitroglicerina atados a sus colas. El corazón de Jacobo se conmovió. Se sentó en uno de aquellos bidones, pues cuando se trataba de cumplir con su obligación no le importaba ensuciarse y, agarrando del collar al perro que iba a la cabeza, lanzó una mirada reprobatoria al malvado Tom Jones. Pero justo en ese momento apareció rojo de ira el regidor Mac Welter. Todos los niños malos se echaron a correr, pero Jacobo se levantó consciente de su inocencia e inició uno de aquellos discursos pomposos del libro de escuela dominical que empiezan siempre con un ¡Oh, señor! En franca contraposición con el hecho de que ningún niño, ni bueno ni malo, comienza nunca una explicación con un ¡Oh, señor! Pero el regidor no quiso esperar a oír el resto. Cogió a Jacobo por una oreja. Le hizo dar media vuelta y le dio un fuerte azote en el trasero con la palma de la mano y al instante aquel niño bueno salió disparado a través del techo en dirección al sol seguido por los fragmentos de aquellos quince perros que colgaban de él como la cola de una cometa. Y ya no quedó rastro de aquel regidor ni de aquella vieja fundición sobre la faz de la tierra y por lo que respeta al joven Jacobo nunca tuvo ocasión de pronunciar su discurso final de agonizante después de todos sus desvelos en componerlo a menos que lo hiciera para los pájaros porque aunque la mayor parte de su cuerpo cayó de pleno sobre la copa de un árbol del condado vecino el resto se repartió en porciones entre cuatro poblaciones cercanas así que tuvieron que abrirle cinco investigaciones para saber si estaba muerto o no y cómo había ocurrido el suceso jamás se vio un niño tan desparramado así pereció el niño bueno que lo hizo todo lo mejor que pudo pero al que no le salió nada como en los libros todos los niños que así lo hicieron prosperaron excepto él su caso es verdaderamente notable probablemente quedará inexplicado para siempre fin el cuento del inválido por Mark Twain aunque mi aspecto es el de un hombre de 60 años y casado no es verdad ello se debe a mi condición y sufrimientos pues soy soltero y solo tengo 41 con dificultad creeréis que yo que soy una sombra de lo que fui apenas dos años era un hombre fuerte y reposante de salud un hombre de hierro un hombre atleta y sin embargo esta es la cruda realidad pero más extraño es todavía el modo en que perdí mi salud fue una noche de invierno vigilando una caja de fusiles en un viaje de 200 millas en ferrocarril es la pura verdad y voy a contaros cómo sucedió soy de Cleverland Oyo hace dos años una noche de invierno llegaba a casa poco después del anochecer en medio de una furiosa tempestad de nieve y lo primero que me dijeron al entrar fue que mi más querido compañero de escuela y amigo de la infancia John Hackett había muerto el día anterior y que en sus últimas palabras había manifestado el deseo de que yo llevase sus restos mortales a sus pobres padres ancianos que vivían en Wisconsin me sentí desconcertado y afligido pero no había tiempo que perder en emociones era preciso partir de inmediato cogí la tarjeta que decía Diácono Levy Wisconsin y eché a correr a través de la horrible tempesta hacia la estación de ferrocarril una vez allí encontré la larga caja de vino blanco que me habían descrito calavé en ella la tarjeta con algunas tachuelas la dejé con cuidado en el vagón del tren expreso y me apresuré al restaurante a buscar un sándwich y algunos cigarros cuando al poco rato volví mi ataúd estaba otra vez en el suelo en principio y un muchacho lo miraba por todos lados con una tarjeta en la mano unas tachuelas y un martillo me quedé boquiabierto y desconcertado empezó a clavar su tarjeta y eché a correr hacia el vagón del expreso con gran turbación para exigir una explicación pero no mi caja no estaba allí como la había dejado yo en el vagón no había ningún contratiempo que lamentar pero en realidad sin sospecharlo se había producido una prodigiosa equivocación yo me llevaba una caja de fusiles que aquel muchacho había ido a facturar y que iba destinada en una asociación de cazadores de peoria y liñois y en él llevaba mi cadáver en ese instante un mozo de estación empezó a gritar viajeros al tren me metí en el tren y conseguí un asiento confortable encima de una bala de canquillones allí estaban el diligente encargado del equipaje de unos cincuenta años de aspecto sencillo honrado y de buen tanante que hablaba con amable cordialidad cuando arrancó el convoy un desconocido de un salto dejó un paquete con un queso hambúrguer singularmente curado y oloroso en un extremo de mi ataúd o sea de mi caja de fusiles mejor dicho ahora sé que aquello era un queso la hambúrguer pero por aquel entonces no había oído hablar tele en toda mi vida y como es natural ignoraba por completo su reputación bien pues el tren avanzaba veloz por la noche de borrasca la terrible tempestad reciaba con furia sentí que se apoderaba de mí una triste desdicha y mi corazón se sintió abatido 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 el viejo mozo de carga hizo un par de comentarios abruptos sobre la tempestad y el tiempo ártico y cerró de un tirón las puertas corredizas y pasó las saldabas ajustó bien su ventanilla y por último se puso a andar bulliciosamente de una parte a otra arreglando las cosas canturreando en voz baja sweet by and by desafinando en gran medida al poco rato empecé a sentir un olor pésimo y penetrante que se deslizaba en silencio a través del aire helado eso abatió aún más mi ánimo porque en efecto lo atribuía a mi pobre amigo fallecido era infinitamente entristecedor recordarlo de esa estúpida y patética manera así que a duras penas pude contener mis lágrimas además me preocupaba al viejo mozo temía que se diese cuenta de ello sin embargo continuó canturreando y no hizo gesto alguno se lo agradecí pero no por ello dejaba de estar inquieto y a cada instante aumentaba mi inquietud porque aquel olor se volvía por momentos más insoportable al cabo de un rato con las cosas dispuestas a su entera satisfacción el viejo trabajador cogió un poco de leña y incidió un fuego tremendo en su estufa aumentó con ello mi pesar de tal forma que no es posible expresarlo con palabras no podía dejar de pensar que aquello no era lo correcto estaba completamente seguro de que el efecto sería muy perjudicial para mi pobre amigo fallecido Tom Song así se llamaba el mozo como descubrí en el transcurso de la noche se puso a escudriñar todos los rincones del vagón tapando grietas y haciendo todos los posibles para que a pesar de la noche que hacía en el exterior nosotros pudiésemos pasarla de la manera más cómoda posible no dije nada pero pensé que eso no era el camino adecuado entre tanto la estufa empezó a calentarse hasta ponerse al rojo vivo y a viciarse el aire del vagón sentí que me mareaba que palidecía pero lo sufrí en silencio y sin decir palabra no tardé en reparar que Sweet By and By se apagaba lentamente hasta que cesó del todo y reinó un ominoso silencio a los pocos minutos Tom Song dijo ¡Puaj! no tiene pinta de ser de canela la leña que he puesto en la estufa gruñó una o dos veces fue en dirección a la taúl caja de fusiles se detuvo cerca que hizo Lindburger un momento y luego se sentó a mirado con cara de estar impresionado tras una pausa contemplativa dijo señalando la caja con un ademán ¿amigo suyo? sí respondí suspirando ¿estará maduro? permanecimos en silencio casi diría por espacios de dos minutos demasiado ocupados con nuestros propios pensamientos luego Tom Song dijo en voz baja espantado a veces no es seguro si están muertos de verdad o no lo parece ¿sabe? tienen todavía el cuerpo caliente y las articulaciones flexibles así que aunque pienses que están muertos no lo sabes a ciencia cierta es algo terrible ¿verdad? porque ignoras si en un momento dado se alzarán tan satisfechos si te mirarán a los ojos después de una pausa y levantando ligeramente su codo hacia la caja siguió pero ese sí no está dormido no señor no de ese sí que lo aseguraría nos quedamos sentados un rato en silencio y pensativos escuchando el viento y el rugir del tren luego Thompson dijo con voz muy tierna al fin y al cabo todos tenemos que irnos un día u otro nadie se escapa hombre nacido de mujer es corto de días etc como dicen las sagradas escrituras sí mírelo usted como quiera es muy solemne y curioso nadie puede salvarse todos tienen que irse todo el mundo es la pura verdad se encuentra usted un día sano y fuerte al decir esto se puso de puntillas y abrió un ventanuco sacó la nariz un momento y se sentó de nuevo mientras yo a mi vez me puse en pie con esfuerzo y saqué la nariz por el mismo sitio y así hicimos cada tanto y al día siguiente lo arrancan a usted como a la hierba y aquellos lugares que le han conocido ya no lo verán más como dicen las sagradas escrituras pues sí es algo muy solemne y curioso todos tenemos que marcharnos un día u otro y nadie puede escapar hubo de nuevo una larga pausa luego ¿de qué murió? dije que lo ignoraba ¿cuánto tiempo hace que está muerto? creí que lo más prudente era exagerar los hechos por no parecer fuera de lo razonable así que dije dos o tres días pero de nada sirvió porque Thompson recibió mis palabras con una mirada ofendida que significaba con claridad tres o cuatro años quiere decir usted después se dirigió con calma hacia la caja se quedó unos momentos allí volvió con rapidez contempló el ventanuco abierto y dijo habríamos disfrutado de unas vistas indiablemente mejores si lo hubiera enviado usted el pasado verano Thompson se sentó y enterró su rostro en un pañuelo rojo de seda y empezó a balancearse poco a poco meciendo su cuerpo como quien saca fuerzas de flaqueza para soportar algo casi insoportable para aquel entonces la fragancia si así la podríamos llamar era casi asfixiante su cara se estaba poniendo gris y yo sentía que la mía había perdido todo su color Thompson descansaba frente sobre su mano izquierda con el codo apoyado sobre la rodilla y agitó su pañuelo hacia la caja con la otra mano más de uno he trajinado en mi vida y más de uno recosido de forma considerable también pero por Dios este los gana a todos en comparación jefe aquellos eran heliótropos dijo esta especial designación de mi pobre amigo me dejó satisfecho a pesar de las tristes circunstancias porque tenía todo el aspecto de un cumplido pronto a todas luces fue evidente que se precisaba hacer algo propuso encender unos cigarros Thompson creyó que era una buena idea quizá sea lo mejor dijo echamos espesas bocanadas de humo a conciencia durante un rato e hicimos cuantos esfuerzos pueden imaginarse para creer que las cosas habían mejorado pero todo fue inútil al cabo de un tiempo ambos cigarros cayeron quedamente en nuestros insensibles dedos al mismo tiempo Thompson dijo suspirando no jefe esto no mejora un ápice de hecho empeora parece como si aguijoneara la ambición de su amigo ¿qué cree usted que deberíamos hacer? no me sentí capaz de sugerir nada había tenido que sufrir tanto que no tenía fuerzas para hablar Thompson empezó a refufoñar de una manera inconexa y sin ánimo sobre las tristes experiencias de aquella noche y tomó la costumbre de referirse a mi pobre amigo con diferentes títulos a veces militares a veces civiles y reparé en que a medida que aumentaba su eficiencia Thompson lo ascendía en consecuencia y le aplicaba mayor título al fin dijo se me ha ocurrido una idea supongamos que nos acacháramos y diésemos al coronel un pequeño empujón hacia el otro extremo del vagón unos diez pasos por ejemplo ¿no le parece que entonces no sería tanta a su influencia? me pareció un buen plan tomamos una gran bocanada de aire fresco por el ventanuco es suficiente para terminar nuestro cometido nos dirigimos hacia allí nos acachamos sobre aquel queso mortífero y agarramos con fuerza la caja Thompson hizo con la cabeza una señal listos y entonces empujamos hacia adelante con toda nuestra fuerza pero Thompson resbaló y cayó de bruces con la nariz sobre el queso y perdió el aliento por completo empezó a toser y sentir náusea y echó a correr a trompicones hacia la puerta dando patadas y gritando con voz ronca dejadme paso libre dejadme me muero vía libre ya en la fría plataforma sostuve un rato su cabeza y pareció que volvía en sí preguntó de inmediato ¿cree usted que hemos apartado algo al general? dije que no que ni se había movido del sitio bien pues no nos queda más remedio que abandonar esta idea debemos pensar en otra cosa el hombre se encuentra bien donde está creo yo y si esos son sus sentimientos y ha tomado la decisión de no dejarse estorbar puede usted apostar lo que quiera que no se dejara convencer ni por el más pintado sí es mejor que lo dejemos donde está y que allí se quede todo el tiempo que le plazca dispone en su juego de las mejores bazas ¿sabe usted? y es inútil que por nuestra parte nos esforcemos en torcer su suerte siempre seremos nosotros los que saldremos perdiendo pero tampoco podíamos quedarnos fuera con aquella violenta tempestad que nos había helado hasta la muerte así que entramos cerramos la puerta y empezamos a sufrir de nuevo y a turnarnos en el ventanuco al poco rato cuando salimos de una estación donde nos habíamos detenido unos momentos Thompson entró a grandes zancadas y exclamó vamos ahora sí que la cosa marchará bien me parece que vamos a despedirnos del comozoro creo haber logrado en esta estación con el material para desarmarlo de una vez era ácido fénico tenía una garrafa lo rocío por todas partes de hecho quedó todo empapado cajas de fusiles queso y lo demás que había por allí después nos sentamos henchidos nuestros corazones de esperanza pero nuestra satisfacción no duró mucho rato como veréis los dos perfumes empezaron a mezclarse y entonces nada que muy pronto tuvimos que salir de nuevo al exterior y que una vez fuera Thompson enjugó su cara con el pañuelo de seda rojo y dijo descorazonado es en vano no hay manera de deshacernos de él se aprovecha de cuanto imaginamos para cambiar la situación y nos lo devuelve añadiendo su olor sabe jefe que ahora nos encontramos cien veces peor que cuando empezó a soltarse en mi vida he visto otro tan entusiasmo en su cometido y que parará en ello tan condenado cuidado no señor jamás en mi vida con el tiempo que hace que estoy empleado en el ferrocarril y cuente usted como le decía antes que he llevado una infinidad entramos de nuevo porque no podíamos soportar el frío terrible que se apoderaba de nuestros cuerpos pero ahora era imposible permanecer allí dentro de unos segundos no nos quedó otro remedio que movernos hacia delante y atrás como en un falso helándonos deshelándonos y ahogándonos a intervalos al cabo de una hora más o menos nos detuvimos en otra estación y cuando el tren arrancó de nuevo Thompson apareció con un saco y dijo jefe voy a hacer otra prueba la última y si con esto no le abrumamos no nos toca otro remedio que tirar la toalla y darlo por perdido así es como lo veo tenía un montón de plumas de gallina manzana secas hojas de tabaco harapos zapatos viejos azufre hasta fetida y algunas cosas más lo amontonó todo sobre una placa grande de hierro en el suelo y le prendió fuego cuando tomó impulso no llegué a comprender cómo era posible que el mismo cadáver pudiera soportarlo cuando habíamos experimentado hasta entonces era poesía comparado con aquel tremendo olor pero entendámonos el original sobresalía en medio de todos los demás tan soberanos como siempre de hecho parecía como si los demás a Roma le dieran más empuje y vaya con qué abundancia se prodigaba no hice estas reflexiones allí dentro no hubo tiempo para ello sino en la plataforma mientras huía Thompson cayó medio ahogado y antes de que lo arrastrase al exterior como lo hice por el cuello estuve en un tris de caer yo mismo desvanecido cuando recobramos el sentido Thompson dijo abatido no nos queda más remedio que quedarnos en la plataforma jefe hemos de permanecer aquí nos guste o no el gobernador quiere viajar solo se ha empeñado en ello y está decidido a ganar la partida añadió y sabe estamos envenenados este es nuestro último viaje puede estar completamente seguro de ello una fiebre tifoidea he aquí lo que saldrá de todo esto yo ya empiezo a sentir que me viene encima ahora ahora mismo sí señor hemos sido predestinados tan cierto como que ha nacido usted una hora después fuimos retirados de la plataforma helados e insensibles en la estación siguiente y yo caí de inmediato en una fiebre virulenta sin recobrar el conocimiento durante tres semanas supe más tarde que pasé aquella noche terrible con una inofensa caja de fusiles y un montón de queso inocente pero cuando me lo comunicaron ella era demasiado tarde para salvarme la imaginación había hecho su trabajo y mi salud quedó alterada para siempre ni las bermudas ni ninguna otra tierra me podrá devolver jamás este es mi último viaje y me voy derechito hacia casa a morir fin un sueño extraño contiene una moraleja por Mark Twain hace un par de noches tuve un sueño de lo más singular me parecía estar sentado en un portal de alguna ciudad indeterminada tal vez abstraído en mis cosas y debían de ser sobre las doce o la una de la madrugada hacía una noche suave y deliciosa no llegaba a través del aire sonido humano alguno ni siquiera el ruido de pasos no se percibía rumor alguno que turbara aquella calma apacible excepto el ocasional ladrido sordo de algún perro en la lejanía y la débil respuesta de otro aún más distante de repente procedente de la parte alta de la calle oí un ruido traqueteante como de huesos que atribuía a las castañuelas de alguna serenata nocturna al cabo de un minuto un esqueleto alto encapotado y medio envuelto en una mortaja deshilachada y mohosa cuyos andrajos ondeaban en torno al entaramado de sus costillas pasó junto a mí con paso firme y majestuoso y luego desapareció en la lúgubre penumbra de la noche estrellada llevaba al hombro un ataúd destrozado y carcomido por los gusanos y en la mano un manojo de algo que no pude distinguir supe entonces a que se debía que el ruido traqueteante era el que emitían las articulaciones de aquel personaje al moverse sobre todo los codos al golpear contra los flancos mientras caminaba puedo decir que me quedé sorprendido antes de que pudiera ordenar mis pensamientos y entregarme especulaciones sobre qué podía significar aquella aparición escuché acercarse a otra ya que reconocí el traqueteo cargaba sobre el hombro apenas dos tercios del ataúd y bajo el brazo llevaba algunas tablas de la cabecera a los pies del féretro estuve tentado de mirar bajo su capucha y decirle algo pero cuando se volvió hacia mí y me sonrió con sus cuencas cavernosas y su protuberante y macabra dentadura pensé que era mejor dejar que siguiera su camino apenas acabó de pasar escuché de nuevo el ruido traqueteante y vi surgir a otro esqueleto de la sombría penumbra este caminaba encorvado bajo el peso de una lápida y arrastraba un maltrecho ataúd tras sí mediante una cuerda cuando llegó a mi altura se quedó mirándome fijamente sobre uno o dos segundos y dio luego la vuelta y poniéndose de espaldas a mí dijo compañero quieres ayudarme a bajar esto le ayudé a descargar la pesada lápida hasta depositarla en el suelo y al hacerlo observé que llevaba el nombre de John Baxter Camperhurst y también la fecha de su muerte mayo 1839 el finado se sentó con aire de fatigado a mi lado secándose el hueso frontal con el metacarpo seguramente por la fuerza de la costumbre ya que no veía que le saliese ninguna gota de sudor es terrible es terrible terrible dijo envolviéndose en lo que quedaba de su mortaja y apoyando pensativamente la barbilla en su mano luego colocó el pie izquierdo sobre su rodilla y empezó a rascarse distraídamente el hueso del tobillo con un clavo oxidado que extrajo de su ataúd que es tan terrible amigo oh todo todo así desería no haber muerto me sorprende usted porque dice eso hay algo que va a llamar que le ocurre que que me ocurre mire esta mortaja hecha jirones mire esta lápida completamente resquebrajada mire este viejo y ruinoso ataúd todo lo que uno posee se desmorona y se destruye entre sus ojos y aún me pregunta si me ocurre algo rayos y centellas cálmese cálmese dije es terrible ciertamente terrible pero no pensaba que le preocupara gran cosa esos detalles dada la situación en que se encuentra pues bien señor mío me preocupan mi orgullo está herido en mi comodidad malograda destruida diría yo voy a contarle mi caso voy a describírselo de tal forma que pueda comprenderlo si usted me lo permite dijo el esqueleto echando hacia atrás la capucha de su mortaja como si se despojara de impedimentos para su actuación en un gesto desenvuelto que inconscientemente le confirió un aire garboso y festivo nada acordé con la gravedad de su situación en la vida por así decirlo y en marcado contraste con su desgraciado estado de ánimo adelante le dije resido en el viejo y lastimoso cementerio que está una o dos manzanas más arriba en esta misma calle allá oh vaya ya me veía yo venir que este cartílago se me saldría es la tercera costilla empezando por abajo amigo sujetela por el extremo a la columna con un cordón si es que lleva alguno aunque lo que mejor queda es un alambre de plata es mucho más agradable duradero y elegante si uno lo mantiene pulido y pensar que uno va a desmoronarse así a pedazos a causa de la indiferencia y el descuido de sus descendientes y el desdichado espectro hizo rechinar los dientes de tal manera que me produjo escalofríos ya que el efecto se veía poderosamente aumentado por la ausencia de carne y cutícula resido en aquel viejo cementerio y lo vengo haciendo desde hace treinta años y le aseguro a usted que todo ha cambiado mucho desde el día en que me pusieron esta lápida encima y me di media vuelta y me eché a dormir un largo sueño embargado por la deliciosa sensación de haberme librado para siempre de las preocupaciones el pesar la angustia la duda el miedo para siempre jamás mientras escuchaba con enorme y creciente satisfacción los ruidos que hacía el sepulturero desde el sobresalto de la primera paletada de tierra sobre mi ataúd hasta el murmullo atenuado de la pala alisando el techo de mi nuevo hogar delicioso maravilloso ojalá pudieras de probarlo esta misma noche y el difunto me sacó de mi abstracción con un estruendoso cachete de su huesuda mano sobre mi espalda sí señor hace treinta años que me eché a descansar aquí y era feliz porque entonces estábamos en pleno campo en medio de los viejos y majestuosos bosques fragantes y floridos con el viento murmurando indolente entre las hojas las ardillas retrozaban por encima y alrededor de nuestras tumbas los insectos venían a visitarnos y los pájaros llenaban con su música a la tranquila soledad a morirse en aquel entonces valía por diez años de vida todo era realmente agradable estaba en un vencindario excelente ya que todos los muertos a mi alrededor pertenecían a las mejores familias de la ciudad la posteridad parecía reservarnos todo lo mejor nuestras tumbas se conservaban en inmejorables condiciones la verja estaba siempre en un estado impecable las losas siempre bien pintadas y enjambelgadas y cuando empezaban a presentar un aspecto ruinoso o herrumbroso se cambiaban por otras nuevas los mausoleos se conservaban todavía las rejas intactas y relucientes los macizos de rosas y los setos siempre bien podados y sin cizaña y los senderos de gravilla limpios y lisos pero aquellos tiempos pasaron nuestros descendientes nos han olvidado mi nieto vive en una casa magnífica construida con el dinero amasado por estas viejas manos mientras que yo duermo en una tumba abandonada invadida por sabandijas que carcome mi mortaja para construir con ella sus nidos algunos amigos que descansan junto a mí y yo mismo hemos fundado y establecido la prosperidad de esta magnífica ciudad y nuestros muy queridos y opulentos vástagos dejan que nos pudramos en un cementerio ruinoso que los vecinos maldicen y los forasteros desprecian fíjese la diferencia entre aquellos tiempos y estos por ejemplo ahora nuestras tumbas están medio derruidas las losas están deterioradas de que se desmoronan por momentos las rejas se tambalean uno y otro lado elevándose en el aire con insólita levedad nuestros mausoleos se derrumban cansinamente y nuestras lápidas se inclinan abatidas las cabezas ya no quedan adornos ni rosas ni setos ni senderos de gravilla ni nada que cause placer e incluso la vieja versa ahora despintada que tan vistosamente nos resguardaba de la compañía de bestias y del desfile de pies descuidados se ha salido de sus goznes y se cierne lucubramente sobre la calle haciendo que la gente repare aún más en la presencia de nuestra ruinosa morada e incitándola a sentir aún mayor desprecio y ahora ya ni siquiera podemos ocultar nuestra pobreza y despojos ante los amistosos bosques porque la ciudad ha ido extendiendo sus demoledores brazos hasta encerrarnos en su seno y todo lo que queda de la antigua alegría de nuestro viejo hogar son algunos lúgubres árboles hastiados de la vida ciudadana con las raíces hundidas en nuestros ataúdes y mirando anhelantes hacia la brumosa lejanía de los bosques le digo que esto es espantoso ya empieza usted a comprender ya va entendiendo a qué me refiero nuestros descendientes están viviendo suntuosamente de nuestro dinero en la ciudad que ahora nos rodea mientras que nosotros tenemos que librar una dura batalla para conservar unidos el cráneo al resto de los huesos mire usted no hay una sola tumba en nuestro cementerio que no gotee ni una sola siempre que llueve por la noche tenemos que salir de nuestras fosas y trepar a los árboles y a veces nos despertamos súbitamente sintiendo el agua helada a corrernos por la nuca le aseguro usted que entonces se produce un levantamiento general de viejas loces y una apertura a patadas de viejos mausoleos y los esqueletos salen corriendo en desbandada hacia los árboles si hubiera pasado por allí alguna de esas noches después de las doce habría podido ver como a unos quince de nosotros encaramados sobre una pierna con nuestras articulaciones chirriando de un modo horroroso y con el viento murmurando al pasar entre nuestras costillas muchas veces hemos tenido que permanecer en esta situación durante tres o cuatro terribles horas tras las cuales bajábamos rígidos helados y soñolientos y tenemos que prestarnos los cráneos unos a otros para vaciar de agua las tumbas si echo la cabeza hacia atrás y mira a través de mi boca podrá ver mi cráneo que está todavía medio lleno de un sedimento reseco y a veces el peso hace que la cabeza se bambolee y parezca estúpido sí, señor en muchas ocasiones si se hubiera pasado por allí antes del amanecer nos habría encontrado vaciando las tumbas y poniendo nuestras mortajas a secar en la verja allí me robaron una mañana una elegante mortaja que tenía creo que fue un individuo llamado Smith quien reside en un cementerio plebeyo que hay por otros alrededores y eso es lo que creo porque la primera vez que lo vi no llevaba más que una camisa cuadros y la última fue en una asamblea social celebrada en el nuevo cementerio era el cadáver mejor vestido de la reunión además es muy significativo que cuando me viera se marchara y que poco después a una anciana de aquí le faltara su ataúd por lo general siempre que salía se lo llevaba consigo porque si se exponía mucho rato al aire de la noche era propensa a enfriarse y volvía a padecer los espasmos reumáticos que acabaron con su vida se llamaba Hopkins Ana Matilda Hopkins tal vez la conozca tiene dos dientes delanteros arriba es alta aunque tiende a encorvarse le falta una costilla en el lado izquierdo tiene un mechón de pelo estropajoso que le cae por el lado izquierdo de la cabeza y un tufo un poco por encima de éste y luego otro que sobresale por delante de la oreja derecha lleva un alambre en la mandíbula inferior que se le había desprendido por uno de los lados le falta un hueso pequeño del antebrazo izquierdo lo perdió en una riña tiene un porte decidido y una manera de caminar muy altiva con los brazos en jarras y el mentón muy levantado había sido una mujer bastante hermosa y descocada pero está tan maltrecha y machacada que parece una caja de porcelana hecha añicos ¿se la ha encontrado usted? Dios no lo quiera exclamé de forma involuntaria ya que no me esperaba aquella pregunta que me cogió un tanto desprevenido pero me apresura a remediar mi grosería diciendo quiero decir que no he tenido el gusto no era mi intención referirme descortesmente a una amiga suya pero estaba diciendo usted que le robaron y es sin duda una vergüenza pero a juzgar con lo que queda de la mortaja que lleva usted parece que en su tiempo fue bastante costosa ¿cómo? sobre los roídos huesos y pellejos desecados del rostro de mi interlocutor empezó a dibujarse una expresión horripilante que hizo que comenzara a sentirme inquieto y aterrado pero entonces me explicó que sólo estaba intentando esbozar una sonrisa franca y taimada acompañada de un guiño para darme a entender que más o menos cuando él consiguió la vestidura que ahora llevaba uno de los espectros de un cementerio vecino perdió la suya eso me tranquilizó pero le rogué que a partir de entonces se dirigiera me utilizando sólo el lenguaje ya que su expresión facial resultaba muy equívoca aunque mostrara el mayor cuidado posible su intención podía ser mal interpretada lo que tenía que evitar sobre todo era sonreír lo que él podía parecerle una expresión radiante probablemente se me antojara a mí bajo una luz muy distinta le dije que me gustaba ver un esqueleto jovial e incluso decorosamente juguetón pero que no pensaba que la sonrisa fuera lo que mejor le sentaba a un rostro cadavérico sí amigo dijo el pobre esqueleto los hechos son tal y como se los he relatado dos de estos viejos cementerios este en que yo resido y otro que está un poco más allá han sido deliberadamente descuidados por nuestros descendientes hasta el punto de que hoy son prácticamente inhabitables dejando aparte la incomodidad osteológica que no es poca cosa con este tiempo lluvioso la situación actual resulta ruinosa para nuestras propiedades hemos tenido que trasladarnos o resignarnos a ver nuestros efectos malograrse o acabar totalmente destruidos le costará creerlo y aún así es cierto no hay ni un solo ataúd en buen estado entre todos los de mis conocidos esa es la pura verdad no me refiero a gente de baja estopa de esas que vienen en una caja de pino traída en una carreta sino a las de féretros lujosos con asas de plata verdaderos monumentos que son transportados bajo penachos de plumas negras a la cabeza de una procesión y que eligen su parcela en el cementerio me refiero a gentes como los harvies los blessu los boring y demás están todos en estado ruinoso eran los personajes más importantes de nuestro círculo y mírelos ahora en un estado de absoluta miseria y abandono no hace mucho uno de los blessos le cedió su masoleo al fallecido propietario de una taberna a cambio de algunas virutas de madera frescas donde poder descansar la cabeza le aseguro que es un hecho de lo más significativo pues no hay nada de lo que un cadáver se sienta tan orgulloso como de su mausoleo a un finado le encanta leer las inscripciones al cabo de un tiempo acaba por creer lo que en ella se dice de él y no resulta extraño verlos sentados en la verja noche tras noche deleitándose en su lectura los sepitacios no cuestan nada y hacen muchísimo bien a los infelices muertos especialmente a los que no han tenido suerte en la vida me gustaría que se escribieran más no es que yo me queje pero creo que fue un poco mezquino por parte de mis descendientes no ofrecerme más que esta vieja lápida roñosa y más ahora que no parece en ella ninguna inscripción elogiosa antes ponía recibió su justa recompensa y cuando la vi por primera vez me sentí muy orgulloso pero con el tiempo empecé a notar que cuando veía algún viejo amigo mío y metía la barbilla por la reja leyendo con cara larga hasta llegar a esta frase entonces empezaba a reírse por lo bajo y se marchaba con expresión satisfecha y complacida borré la inscripción para fastidiar a esos necios pero los muertos están siempre muy orgullosos de su mausoleo ahora mismo van por allí una media docena de los Harvey llevando a cuestas el volumen y hace un momento y hace un rato pasó Smithers con algunos espectros contratados para ayudarle a acarrear el suyo hola que te vaya bien amigo ese era Meredith que murió el año 44 forma parte de nuestro grupo del cementerio y procede de una excelente familia su bisabuela era india mantengo muy buenas relaciones con él y si no me ha contestado será porque no me ha oído y lo siento porque me hubiera gustado presentárselo le habría parecido admirable es el esqueleto más descoyuntado encorvado y ruinoso que se haya visto pero es muy divertido cuando ríe suena como si alguien hiciera frotar las piedras y su risa empieza siempre con un chirrido que parece como si rascaran un clavo contra un cristal ¿qué hay? Jones ese es el viejo Columbus Jones su mortaja costó cuatrocientos dólares y el truzú entero incluyendo el mausoleo dos mil setecientos fue en la primavera del veintiséis y para aquel tiempo era una suma enorme vinieron muertos de todas partes incluso desde los Alain Nies para admirar sus maravillas mi vecino de tumba aún se acuerda muy bien de todo aquello y ve usted aquel individuo que va con un trozo de loza bajo el brazo al que le falta uno de los huesos por debajo de la rodilla y que parece que no tenga nada más en el mundo pues es Barstol Daljuris y junto con Columbo y Jones era la persona más suntosamente atreviada que entró Tamás en este cementerio todos nos estamos marchando no podemos tolerar el trato que recibimos de manos de nuestros descendientes construyen nuevos cementerios pero dejan en nuestro abandonado a la ignominia arreglan las calles pero jamás nada que tenga que ver con nosotros o que nos pertenezca fíjese en este atout mío le aseguro usted que fue una pieza que hubiera llamado la atención en cualquier salón de la ciudad si lo quiere puede quedárselo yo no puedo permitirme repararlo póngale un fondo nuevo y también una parte de la tapa y uno de los tablones del costado izquierdo y lo encontrará tan confortable como cualquier receptáculo de su especie que haya usted probado no tiene que darme las gracias no se moleste ha sido usted tan atento conmigo que antes de parecer desagradecido le daría todo cuanto poseo este sudario en su estilo está bastante bien si usted lo quiere no muy bien como guste solo deseaba ser generoso con usted porque yo no tengo nada de mezquino adiós amigo mío debo marcharme ya tal vez tenga que recorrer un largo camino esta noche aún no lo sé solo tengo muy clara una cosa y es que estoy dispuesto a emigrar y que jamás volveré a dormir en ese abominable y delirante cementerio viajaré hasta que encuentre un sitio respetable aunque tenga que ir a buscarlo a New Jersey todos mis compañeros se van se decidió así anoche en conclave público y en cuanto salga el sol no va a quedar ni un solo hueso en nuestra vieja morada cementerios así pueden parecerle bien a quienes no sobreviven pero no a los restos que tienen el honor de hacer estas observaciones mi opinión es la opinión general si lo duda usted vaya y compruebe como los espectros no han dejado todo antes de partir casi arman un disturbio manifestando su descontento hola ahí están algunos de los Bledsu y si no le importa ayudarme a levantar esta lápida me uniré a ellos para emprender juntos el camino estos Bledsu fueron una familia de alta alcurnia y hace 50 años cuando yo paseaba por estas calles a la luz del día solían viajar siempre en coche de seis caballos y todas esas cosas adiós amigo mío y con su lápida al hombro se unió a la macabra procesión arrastrando tras sí su maltrecho ataúd pues a pesar de que insistió muy seriamente para que lo aceptara rechace enérgicamente su ofrecimiento calculo que durante unas dos horas aquellos tristes despojos estuvieron desfilando ante mí con su traqueteo de huesos y cargados con sus destartalados pertrechos y durante todo aquel tiempo estuve compratiéndome de ellos uno o dos de los más jóvenes y menos desvencijados trató de informarse acerca del ferrocarril y los trenes nocturnos pero el resto parecía desconocer aquel medio de locomoción y se limitaba a preguntar por las carreteras públicas que conducían a distritos pueblos y ciudades algunos de los cuales no están ya en el mapa y desaparecieron de la faz de la tierra hará al menos treinta años y otros que ni siquiera llegaron a existir jamás y también preguntaban acerca del estado de los cementerios en esos pueblos y ciudades y sobre la reputación de sus habitantes con respecto a la reverencia que tributaban a sus muertos todo aquel asunto despertó en mí un profundo interés así como una gran compasión hacia aquellos seres sin hogar y como todo parecía tan real y yo no sabía que sólo se trataba de un sueño le mencioné a uno de los amortajados caminantes mi intención de publicar un relato acerca de este extraño y penoso éxodo pero también le dije que no podría describirlo ajustándome totalmente a la verdad tal como estaba ocurriendo sin parecer que estaba frivolizando con un asunto tan grave y mostrando una irreverencia hacia los muertos que podría causar gran malestar y aflicción entre los amigos que le sobrevivían pero aquel amable e imponente despojo de un antiguo ciudadano se inclinó hacia mí y murmuró a mi oído estas palabras no deje que eso le preocupe la comunidad que puede soportar la existencia de cementerios como estos de los que éramos también podría soportar lo que un individuo pueda decir acerca del descuido y el olvido en que se hallan los muertos que descansan en ellos en ese mismo instante cantó un gallo y la espectral procesión desapareció sin dejar tardesir ni un solo hueso o harapo me desperté y me encontré acostado con la cabeza colgando considerablemente fuera de la cama una posición muy indicada para tener sueños que tal vez contengan alguna moraleja pero no poesía nota el lector puede estar tranquilo si los cementerios de su ciudad se encuentran en buen estado de conservación este sueño no se refiere en absoluto a su ciudad pero sí de forma especial y malévola a la población vecina fin ciencia contra suerte un cuento de Mark Twain por aquel tiempo contaba el honorable señor las leyes de Kentucky eran muy severas contra los llamados juegos de azar casi una docena de individuos fueron detenidos por jugar al siete y medio y el jurado dictó contra ellos un auto de procesamiento cuando se abrió la vista se designó para defenderlos por supuesto a Jim Sturgis cuanto más estudiaba este el caso y más tenía en cuenta las pruebas más evidente le parecía que iba a perder el caso no había modo de salvar esa penosa realidad aquellos chicos con toda certeza habían estado apostando dinero en un juego de azar incluso la simpatía pública se despertó a favor de Sturgis la gente decía que era una verdadera pena verle manograr una carrera de éxitos por un caso tan importante y destacado como aquel que no podía menos que resolverse en su contra pero después de varias noches en vela se le ocurrió una brillante idea y saltó de la cama entusiasmado creía ver la manera de salir del atolladero al día siguiente habló con cierto misterio entre sus clientes y unos cuantos amigos y cuando se celebró la vista reconoció lo del siete y medio y las apuestas como única defensa tuvo la inudita desfachatez de alegar que el siete y medio no era un juego de azar había que ver la sonrisa que se dibujó en los rostros de aquella audiencia tan sofisticada el juez sonrió como los demás pero Sturgis conservó en su semblante una seriedad que rozaba lo severo el fiscal trató de ridiculizarlo para hacerle cambiar de opinión pero no lo logró el juez bromeó de manera juiciosa y ponderada sobre el asunto pero tampoco lo logró el asunto se estaba poniendo serio el juez perdió un poco de paciencia y dijo que la broma había ido demasiado lejos Jim Sturgis replicó que no había en todo aquello ninguna broma que sus clientes no podían ser castigados por solazarse con lo que alguien consideraba un juego de azar hasta que quedara demostrado que se trataba en efecto de un juego de azar el juez y el fiscal coincidieron en que no resultaría difícil y de inmediato llamaron a los diáconos Job Peters Barke y Johnson y a los domites Wirt Migles como testigos todos de forma unánime y con sincero convencimiento dieron al traste con el nimio subterfigio legal de Sturgis declarando que el siete y medio era un juego de azar y bien ¿cómo lo llama usted ahora? lo considero un juego de ciencia respondió Sturgis y estoy dispuesto a probarlo todos vieron su juego llamó numerosos testigos y aportó una abrumadora cantidad de testimonios dirigidos a demostrar que el siete y medio no era un juego de azar sino de ciencia lo que debía ser el caso más sencillo del mundo se convirtió de algún modo en uno excesivamente intencado el juez rumió durante un rato y declaró que no había modo de llegar a un acuerdo porque podrían presentarse tantos testigos dispuestos a declarar en favor de una parte como de la otra pero quería hacer justicia para las dos partes y dijo que actuaría de acuerdo con cualquier protesta que el señor Sturgis hiciera para solucionar aquella dificultad inmediatamente el señor Sturgis se puso en pie que se forme el jurado con seis de cada parte la suerte contra la ciencia desmoles vela y un par de parajas que se reúnan en la sala de deliberaciones y esperemos el resultado la imparcialidad de la proposición no suscitó disputas se aceptó el juramento de los cuatro diáconos y de los dos dómiles como abanderados de la suerte y de seis infeterados profesores del siete y medio como representantes de la ciencia y todos se retiraron a la sala de deliberaciones al cabo de unas horas el diácono peter envió un recado al tribunal para pedir prestados tres dólares a un amigo sorpresa dos horas más tarde el domine en inglés envió otro recado para que un amigo le prestara algo para una apuesta sorpresa durante las siguientes tres o cuatro horas los demás domines y diácono se enviaron recados al tribunal pidiendo pequeños préstamos y la abarrotada audiencia seguía aguardando pues la villa de Vals Carners era un acontecimiento insólito y todo padre de familia demostraba un vital interés por el desenlace el resto de la historia puede narrarse con brevedad hacia el alba regresó el jurado y el diácono Job como destacado leyó el siguiente veredicto nosotros jurado en el caso del estado de Kentucki contra John Huertes hemos considerado con cuidado los extremos del asunto y probado los méritos de las diversas teorías sugeridas y por ello de forma uránime proclamamos que el juego conocido como siete y medios eminentemente de ciencia y no de azar en demostración de lo cual y por esta nuestra decisión se establece se reitera y se hace manifiesto que durante toda la noche los representantes del azar no ganaron ni un solo juego ni fusilaron con éxito un siete a pesar de que ambas cosas fueron comunes y frecuentes en sus oponentes además en apoyo de este nuestro veredicto llamamos a la atención hacia el hecho significativo de que los portavoces del azar estamos todos exhaustos y que los de la ciencia se han quedado todos con el dinero es por tanto la deliberada opinión de este jurado que la teoría del azar en lo que al siete y medio se refiere es una teoría perniciosa calculada para infligir indecibles sufrimientos y pérdidas pecuniarias a cualquier comunidad que la acepte y fue así como el siete y medio se distinguió en el estatuto de Kentucky como no perteneciente a los juegos de azar sino a los de ciencia y por lo tanto no penado por la ley dijo el señor este veredicto se hizo ley y se sigue manteniendo suscríbete